...concluyen los encuentros, ven a KpK 2023... ...este es el programa de actos de San Bartolomé... ...el sector olivarero cree que el precio está llegando al límite... ...fin de semana de calor infernal, que va a seguir... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...en Formativos 54 y el lunes 21 de agosto, comenzamos... ...el sábado concluyen los encuentros, ven a KpK 2023... ...que han contado con exposiciones, conciertos, proyecciones... ...lo hacían en el Parque Aurelio Teno... ...comenzaba la velada con la actuación de Romero Martín... ...y este chino... ...y del palacio me escapé... ...y me vine a Andalucía... ...porque tengo yo otro querer... ...y que sin mí se moriría... ...mora cantaora, mora me decía... ...mora cantaora, mora me decía... ...mora cantaora, mora cantaora... ...mora cantaora, mora cantaora... ...mora cantaora, mora cantaora, mora cantaora, mora cantaora... ...mora cantaora... ...mora cantaora, mora cantaora, mora cantaora... ...pues este fin de semana... ...bueno, en concreto el 24, jueves... ...les las festividades de San Bartolomé... fiesta tradicional de barrio donde las haya en Pozo Blanco ya tenemos el programa de actos para la verbena taller de dulces tradicionales comenzará mañana martes 22 de agosto a las 16 horas en el local del barrio de San Bartolomé en la calle San Bartolomé 10 espacio de la cocina y local con motivo de la festividad de San Bartolomé 2023 y como cada año la Asociación de Vecinos y Amigos de San Bartolomé organiza los talleres de dulces tradicionales para todos aquellos que lo deseen aprenderemos a hacer hojuelas arropías al estilo tradicional con las personas que los han elaborado desde siempre, plazas limitadas apúntate en este teléfono 690 87 43 58 verbena de San Bartolomé viernes 25 de agosto quema del corcho, tradicional quema del corcho en honor a San Bartolomé amenizada con música y barra de bebida y comida el sábado 26 de agosto a partir de las 10 de la mañana Juegos Populares carreras de saco, cintas, huevos y tirachinas a las 12.30 gran aparcería con paella para todos los asistentes a partir de las 21.30 actuaciones Tony Rivas y el grupo Zambra tombo la solidaria barra, chuches, música, dulces tradicionales sorteos y pintacaras llevamos tiempo hablándoles del problema que hay con el aceite de oliva debido a las bajas producciones de las dos últimas temporadas las últimas campañas y las malas expectativas de la próxima pues bien, el sector olivarero cree que el precio está llegando al límite ¿por qué? como decimos dos campañas muy malas en la última pues prácticamente se ha producido la mitad de lo que sería normal en una en una campaña tomando como media la de los últimos 10 años y lo malo es que la próxima se augura igual o peor dicen los aceituneros viejos que para que una campaña de aceituna sea buena en la anterior se tienen que perder días por agua y no se ha perdido absolutamente nada los árboles tienen un estrés hídrico absolutamente brutal y como decimos o llueve mucho, mucho, mucho durante los meses de otoño o la temporada la campaña próxima va a ser también muy mala conforme empieza la temporada de aceite se empieza a sacar aceite al mercado y el mercado está abastecido cuando acaba la temporada de aceite existe lo que se llama el enlace entre campañas es el aceite que está almacenado en el patrimonio comunal olivarero el que está en las almazaras que están los almacenes y que sirve precisamente para ir solventando la demanda hasta que empiece la próxima campaña teniendo en cuenta que ese enlace ese enlace ya era escaso porque hace dos campañas fue mala esta ha sido corta y la demanda ha seguido para adelante pues nos encontramos con que el enlace prácticamente ha desaparecido y se teme un escenario en que podríamos llegar a fin de año sin nada de aceite en los almacenes lógicamente al haber menos producto en el mercado el precio sube aquello de la oferta y la demanda ¿por qué? porque además fuera de nuestras fronteras se considera el aceite de oliva un producto de lujo y se paga pero eso hace que el precio suba ¿qué pasa aquí en España? pues que si el aceite sobrepasa determinados límites de precio hay muchos consumidores y consumidoras que se decantan por otro tipo de grasas vegetales aceite de semillas girasol etcétera etcétera el problema es que una vez que esos consumidores han cambiado de grasa luego costa muchísimo trabajo revertir la situación y que vuelvan al aceite de oliva hay poco aceite en los almacenes lo que se está vendiendo se está vendiendo caro lo poco que se mueve ¿por qué entonces el sector estima que podríamos estar llegando al límite? porque ya está empezando a resentirse el consumo en España se estaba barajando que podría bajar el consumo hasta un 40% pero es que ya está empezando a resentirse el consumo incluso fuera de nuestras fronteras lo que no es una buena noticia por supuesto porque había costado muchísimo posicionarse en esos mercados con lo cual insistimos la situación se está presentando muy 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 complicada para el aceite de oliva también en este sector todos pendientes de las lluvias que ojalá lleguen y en abundancia desde otoño 39.146 agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba han presentado solicitud única de ayudas y pagos de la política agrícola común la PAC este año según ha informado el delegado de agricultura pesca y desarrollo rural Francisco Acosta que ha destacado el esfuerzo del gobierno andaluz y de las entidades reconocidas para realizar este trámite por su trabajo para dar salida a la presentación de las solicitudes únicas el delegado ha destacado que esta cifra supone un descenso del 2,5% frente a 2022 cuando se presentaron 4.167 solicitudes únicas continuando el proceso de reducción del número de expedientes en los últimos años la Junta está analizando las causas probablemente relacionadas con los nuevos requisitos de la figura de agricultor activo en lo que se refiere a cesiones de derechos existen 5.585 solicitudes presentadas este año una cifra que representa un incremento del 7,8% respecto a 2022 cuando hubo 5.180 cesiones por otra parte el plazo para presentar solicitudes de modificación SIGPAC estuvo abierto hasta el 31 de julio y se han presentado 2.357 expedientes con recintos de Córdoba frente a los 1.435 presentados en 2022 lo que ha supuesto un incremento del 64,27% Acosta ha resaltado la importancia de las ayudas que gestiona la Consejería de Agricultura ya que provisionalmente en el último ejercicio desde el 16 de octubre de 2022 al 4 de agosto de 2023 se han realizado pagos en la provincia de Córdoba por valor de 299,4 millones de euros a través del FEAGA ligado a las declaraciones de la PAC de Agricultores y Ganaderos y Otras Ayudas de Mercado por otra parte se han abonado 58 millones y medio de euros a través de FEADER en actuaciones de desarrollo rural lo que ha supuesto más de 357,9 millones de euros que constituyen un sustento esencial para los productores cordobeses más aún en la presente situación de sequía en esta campaña las solicitudes de la PAC afectan a 1.028.617 hectáreas de uso agrícola y ganadero lo que supone prácticamente tres cuartas partes de toda la superficie de la provincia porque lo cierto es que seguimos con mucho calor fin de semana infernal domingo y esta noche 43 grados y medio en Córdoba capital cuarta ola de calor ya nos está pasando un poco como aquella de la pandemia que vamos perdiendo la cuenta porque se nos están uniendo una con otras estamos teniendo episodios larguísimos de calor extremo por lo menos hasta durante esta semana vamos a tener una temperatura muy alta ayer Córdoba alcanzó 43 grados y medio eso fue a las seis y media de la tarde 43 grados y medio el tercer lugar por cierto del ranking nacional de temperaturas por detrás de la roda de Andalucía en Sevilla y Montoro la roda estuvieron en 43,9 y otra en 43,7 en Montoro insistimos otra cosa es que ustedes vayan a un termómetro que está pleno sol y que marque 54 grados o que la estación meteorológica de un amigo que está metida en un teajero de chapa marque 70 eso es aparte temperaturas oficiales tomadas como hay que tomarlas 43,9 en la roda de Andalucía y 43,7 en Montoro que ya está bien curiosamente lo más curioso es que Córdoba ha sido el municipio que más ha tardado en conseguir esa temperatura máxima como decimos a las 6 y media de la tarde que supuestamente ya se debería de ir notando que bajan las temperaturas la madrugada del domingo fue de película de terror no bajaron los termómetros de los 30 grados hasta pasada las 12 de la noche a las 12 de la noche había 29,6 grados en Córdoba aeropuerto eso en Córdoba capital pero es que en el resto de la provincia pues tenemos aproximadamente las mismas temperaturas y esto es lo que esperamos para Pozo Blanco durante esta semana en el día de hoy estamos en alerta naranja en Sierra y Pedroches se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 40 para mañana alerta amarilla 39 grados de máxima 22 de mínima será muy difícil conciliar el sueño para el miércoles 38 y 22 también estaremos en alerta amarilla para el jueves 38 y 21 la misma temperatura que para el viernes y bajaríamos a los 37 grados el sábado con una mínima de 21 grados y 34 el domingo con una mínima de 19 como decimos una semana muy muy caliente amigos de la ronda y el bolero música para la nostalgia el 31 de agosto en el parque Aurelio Teno a las 21 30 horas ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense y que sean felices Pozo Blanco 21 de agosto de 2023 les dejamos con las imágenes de la jornada